Yeah, 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 yeah. Yeah. Parece un sueño, un Lambo y un Grammy, cinco casa en Colombia, otra más en PR y tengo mansión en Miami. La música mía tomando el planeta con fuerza de tsunami Ahora me llaman, me tiran de M, todita la mami Me siento el mejor, en esto un experto Cada tema que saco a la calle se pega y tengo soldados los conciertos Más inteligente, estás en lo cierto Soy dueño de lo mío, a nadie le tengo que dar mi porciento Te amo Dios, tú eres el que me bendice Tú siempre me acompañaste en las noches grises Estaba el barco mío a punto de hundirse Y ahora filmando películas con Vin Diesel Los hijos míos, los cuatro andan felices Yo me caí y me levanté porque quise Me siento duro, me siento fuerte sin bíceps El ave fénico, yo no hay quien lo aterrice Los pongo derecho, mucho envidioso por techo Porque me hice millonario en ocho meses, cabrón, ya estoy hecho Dos cachas y el humo pa'l pecho, de creepy no capeo el hecho El más duro cabrón ya es un hecho, lo que dice nadie más lo ha hecho Que no mames que no estuvo antes, Dios me lo dijo que iba a ser gigante El chamaqui de Vega Baja, el Mirantara llena concierto desde Chile hasta Alicante Hacen ocho meses estaba trabajando a 7'25 Y ayer por cantar media hora, me dieron 7'5 Y ayer por cantar media hora, me dieron 7'5 Tengo una casa en el cuello y una jeepeta en los gris Cabrón, esto es Herdice DJ Luya, Mambo King Son 100 millones de views por cada link You know what I mean Money, money, money Sin empezar te vamos a terminar Sin el sabor yo no quiero respirar Como Jordan, perdí una final Yo soy la para, yo soy el final Let's go, Austin Santos dice Lama Tres putos nubes en mi cama Tu mujer vino como un par de amigas y se quedan hasta mañana Tengo una caleta a mi pana Allí en el redito a barcana En ambos lados tengo fama En la música mato y la calle me aclama Let's go Y ahora, yo, nadie me paga la cuenta Nadie lo hace como lo hace papi Que hace que este disco se prenda Yo hago que la calle encienda Es la misma, yo soy leyenda Tengo otra mansión de más de un millón Tengo casi cuatro emprendas Yo blanco y no hago maletas Tengo diferentes viviendas En varios países, mis bienes y raíces son propias Ninguna se arrienda Estoy en tu lado como el foco y el arroz Fumo de un vapor caro con dos o dos Teniendo un amigo a mi propio boss No me eches la culpa, échasela a Dios El fue el que quiso El fue el que hizo posible el hechizo Que llegara el enano mañana Y te quitara tu guiso Nací para ser millonario Yo no quise ser famoso La música a mi me bendijo Si no yo estuviera vendiéndola Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Ya no tengo miedo Que venga lo que venga Me siento un ganador Ya mi tiempo llegó No fue fácil llegar hasta donde estoy Ustedes saben que fueron muchos sacrificios El Fénix Yo me acuerdo todas las mañanas Cuando me arrodillaba y rezaba Yo sentía que el mundo acababa Que no me quería a nadie le importaba Me montaba en el carro Y tenía que irme a pedirle prestado a mi hermana Estaba loca y confusa en el mundo Y sentía que el vicio a mi me mataba Mi historia Volvió a empezar en Colombia Me dieron esa moral Y ahora me acompañan en la victoria Desde mis promesas a Dios De bendiciones en un río Muchos dicen Ni que una moda Y de eso sí que yo me río Cuando yo estaba abajo Muchos me ignoraron Nunca me ayudaron Yo no hice lo mismo cuando me pegué Con todos grabamos No la cojan conmigo Es papá Dios que quiere Que a mí me esté yendo tan cabrón Ustedes se molestan Vaya y perejenle a Dios ¿Por qué tú le das tanto alcance? ¿Por qué tú le das tanto éxito alcance? No seas así con alcance Dámelo a mí A ver qué Dios te dice Y Dios te va a decir Él se lo merece Él trabajó mucho Él se merece lo que yo le estoy dando Porque es un buen ser humano Es un buen hijo Y es un buen padre Yo le voy a seguir dando Todo lo que él me pida Eso es lo que Dios te va a decir Dímelo al K NI CK Nicky Jam The Prodigy's Saka White Black La Industria Inc El Fenix Yeah ¿Cuál es elRIEA? Si La Industria Inc Gracias por ver el video.